De mi todo lo criticas, todo, todo lo hago mal Soy cuerda desafinada y soy voz sin entonar Si la envidia fuera tiña yo no sé qué pasaría Porque a alguien que conozco mi pelo le quedaría Déjame vivir, hazme este favor, antes de juzgar, baja de tu avión Déjame vivir, hazme este favor, no tengo la culpa que viva solo y sin un amor Si la envidia fuera tiña yo tendría que recomendar tu especialista Si la envidia fuera tiña yo tendría que recomendar tu especialista Si la envidia fuera tiña yo no sé qué pasaría Si la envidia fuera tiña yo no sé qué pasaría Porque a alguien que conozco mi pelo le quedaría Déjame vivir, hazme este favor, antes de juzgar, baja de tu avión Déjame vivir, hazme este favor, no tengo la culpa que viva solo y sin un amor Si la envidia fuera tiña yo tendría que recomendar tu especialista Si la envidia fuera tiña yo tendría que recomendar tu especialista Te la envidia fuera tiña yo tendría que recomendar tu especialista Si la envidia fuera tiña yo tendría que recomendar tu